La alegría es un poco diferente, yo espero que solamente con ese cambio, eso nos ayude a escuchar la letra de una forma nueva, como por primera vez. Yo te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés. Donde tú me guíes, sigo, si Señor te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz. Seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Yo te seguiré. Oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todo se negare, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río mío, mejor no te veré. Has pasado tu sufrimiento y vosotros seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todo se negare. Yo Señor te seguiré, aunque todo se negare. Yo Señor te seguiré. Amén.